Me da un corazón Para amarte Me has dado un corazón Para adorarte El aire que respiro Tú me das abrigo, Jesús Me has dado a mi vida De tu amor El soplo de vida A mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Cristo te amo Y yo te amo Quiero darte mi canción Mi adoración Jesús Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Tu amor me alcanzó Por eso canto con Jesús Uh, 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 Me has dado un corazón para amarte Me has dado un corazón para adorarte El aire que respiro, tú me das abrigo azul Me has dado a mi vida de tu amor El soplo de vida a mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Cristo te amo Y yo te amo Tu amor me alcanzó Por eso canto hoy Jesús Cristo te amo Cristo te amo Tu amor me alcanzó Por eso canto hoy Jesús 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 Jesús